¡Suscríbete al canal! Un par de meses para prepararnos fuerte porque en vez de noviembre tenemos el compromiso de ir a jugar a finales nacionales y tenemos la posibilidad de ir a luchar por una medalla para Santa Rosa y para Tazisco. Profesor, vimos un equipo compacto el día de hoy, entonces es el logro de tanto esfuerzo, de tanto entrenamiento que se le ha dado a través de la escuela de baloncesto. Profesor, me imagino que satisfecho hasta este momento con el trabajo que se ha reflejado a través de los resultados. Sí, muy agradecido con Dios porque Él ha sido el motor fundamental de este proyecto, nos ha permitido llegar hasta donde estamos y todos se lo vemos a Él. Y también pues el éxito de este proyecto se basa también en todas las personas que nos apoyan, en todas las instituciones, en la municipalidad de Tazisco y en el alcalde licenciado Buen Castillo que grandemente nos está apoyando y es el gran soporte de este proyecto. Así como también el apoyo fundamental de los padres de familia, de la Junta de Básquet, del cuerpo técnico, de ustedes como medios de comunicación y de toda la afición que es muy comprometida con este equipo. Nos apoyan, nos alientan y nos animan a seguir adelante. Hasta el momento sueños intactos, objetivos por cumplir, profesor, porque eso no se queda aquí, hay que pelear hasta el final. ¿Y qué bueno que se logre el anhelado campeonato para ustedes? Pues definitivamente, ahora que Dios nos permite estar en las finales nacionales, pues ahora creo que ya tenemos derecho de pensar en pelear por una medalla, en pelear por ese ansiado campeonato que creo que Tazisco y Santa Rosa se lo merece, pero para eso falta mucho. Estamos conscientes que requiere de más trabajo y ahora lo que queda es prepararnos fuertemente con campamentos, con entrenos, con fogueos, para que podamos llegar a la mejor forma deportiva y pues también poder obtener este boleto con la categoría 14, que todavía nos falta una jornada contra Jalapa para amarrar también este boleto. ¿Algo más para agregar? Solo agradecerles a todos ustedes por esta entrevista, a todos los que nos apoyan, mil gracias. Quiero decirles que estamos comprometidos con Tazisco y con Santa Rosa y que vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para seguir poniendo en alto el nombre Tazisco y Santa Rosa. Emocionadas la verdad, porque no es nuestro primer logro, pero ya teníamos tiempo de venir luchando, ya es un sueño. Nos sentimos agradecidas, entusiasmadas, porque es un nuevo proceso, son nuevos entrenamientos, un poco más duros, pero necesarios. Y espero que todo nos salga bien, para empezar a emprenderlo. ¿La verdad, en cada partido que teníamos, era un sacrificio, tanto mental como física? Era el básquetbol, es de equipo, no es de una persona, entonces debo decir que cada partido tuvo su obstáculo, pero los tuvimos superar. ¿Se sienten motivadas? Ya que tienen a la escuela, a muchos participadores, ¿cómo se sienten ustedes motivadas? Claro, muy emocionadas y agradecidas con muchas entidades y que si los digo por nombre no termino en este momento. Pero ya que me diste la oportunidad, quiero empezar a agradecerle a Dios, porque Él es el que nos da la vida y licencia para que nosotros podamos lograr nuestros sueños. Al cuerpo técnico, a nuestras familias, por nombre, a Señor Cam, que es una de las primeras que siempre ha estado en este proyecto con nosotros y que nunca nos ha dejado y que siempre ha creído en nosotros. Sobre todo el alcalde, que en la actualidad nos ha estado apoyando mucho. En fin, hay mucha variedad, pero como te digo, no terminaría en este momento, así te digo, por nombres. ¿Un saludo final para que nos sigan apoyando ustedes de este equipo que ha sido luchador competitivo? Solo quiero dejarles en claro que nosotros somos un equipo luchador y que en esta nueva etapa, en la Final Four, lo vamos a dar toda de nosotras. Siempre vamos a estar agradecidas y ténganlo siempre en cuenta. Gracias por el apoyo, gracias por estarnos viendo, gracias por brindarnos esa confianza que se nos tiene. Y les aseguramos que tenemos pensado traerles la medalla a toda Santa Rosa.